Hola buenas, hoy te voy a enseñar a cómo corregir si vuestro programa CapCut no funciona correctamente, es decir, si se va parando, si se para a veces, si tiene lag, etc. Bien, es muy sencillo y funciona del mismo modo ya sea que tengas Windows o Mac. Bien, hay que tener en cuenta una cosa, el programa CapCut utiliza mucha memoria RAM y mucho caché. Entonces, para aseguraros de que no tiene ningún problema y que funciona correctamente, se recomienda cerrar todos los otros programas mientras estáis utilizando CapCut. Aparte de esto, lo que deberéis hacer es entrar en la página web de capcat.com, que es la página oficial de CapCut, para aseguraros de que no hay ninguna nueva actualización, ya que han habido algunas versiones de CapCut que tienen algún problema, es decir, han tenido errores, y rápidamente saca una nueva actualización donde corrigen estos errores. Además, deberéis también ver si vuestro ordenador tiene alguna actualización pendiente. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier problema, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.